Los conocimientos adquiridos en la génesis y tratamiento de los cálculos renales en los últimos tiempos han sido incomensurables. En el capítulo actual esbozamos algunos pequeños detalles sobre las causas de los cálculos y especialmente la relación entre la litiasis de virgen genético y las malformaciones de vías urinarias. El siglo XX ha sido fundamental para conocer mucho acerca de cómo se forman los cálculos renales, a conocer las causas y a conocer la etiología metabólica asociada con mucha frecuencia de la formación de cálculos renales. En 1895 se descubren los rayos X y un año después ya se publica en el Lancet un artículo en el cual se demostraba cómo por primera vez en la historia se podían diagnosticar los cálculos renales en el paraíquima renal y no en la vejiga como había sido hasta entonces. Fue importantísima la contribución de Alexander Randall porque él fue el primero que mostró que los cálculos renales se formaban en la zona donde la orina es más concentrada, es decir, al final del extremo, la papila renal o las papilas renales, de tal modo que pasaban muchos años desde que se formaba el primer núcleo en el extremo de la papila renal, que es lo que se llama placa de Randall, hasta que iba creciendo lentamente y cuando se alcanzaba lo que llamaba su madurez era cuando se producía el cólico nefrítico. En todo este tiempo pues él lo llamaba silencio sintomático, pero en ese silencio sintomático, si es posible, se pueden determinar las causas de los cálculos para evitar que alcance su madurez y eso es lo que los nefrólogos infantiles llamamos preliteasis, es decir, el periodo en el cual se puede intentar determinar las sustancias que dan los cálculos durante el periodo de silencio sintomático. Las asociaciones o las causas de cálculos renales, una de las primeras fue la presencia de gérmenes productores de ureasa. El premio Nobel de Química del año 46 estuvo asociado con el descubrimiento de la ureasa, es decir, esa enzima que va a producir amoníaco y que está presente en ciertas bacterias, especialmente proteos, por eso ciertos cálculos se asocian especialmente con infecciones por proteos. Otra asociación de la litiasis muy conocida son las malformaciones de riñón. Lo llamativo es que se asocian con cálculos muy distintas malformaciones renales. En unas hay éstasis de orina o puede haber infección por gérmenes productores de ureasa, pero en otras no hay éstasis. Pero, de todos modos, en este trabajo del año 1996 se decía que la primera hipótesis se basa en la asunción de que los cálculos renales se forman debido a un retraso del vaciado de los agregados cristalinos en la orina. Es decir, en este caso es una estenosis pirulateral, pues los cálculos renales es más lógico que se formen por el éstasis. Pero hay otras, insisto, otras malformaciones en las cuales no hay éstasis. Una de las malformaciones que con más frecuencia se asocian con cálculos renales es el riñón en esponja. El riñón en esponja tiene una historia muy curiosa porque fue descrita por un radiólogo italiano, el doctor Leonard Ducci, perteneciente a la Escuela Médica de Padua. Lo publicó en el año 1939, año en que empezó la Segunda Guerra Mundial. Pero la enfermedad ha sido conocida más con los nombres de los que siguieron su obra, que fueron los médicos Caci y Ricci. Roberto Caci era un urológo y Vincenzo Ricci era un histopatólogo. Entonces confirmaron los resultados de Leonard Ducci de tal modo que la enfermedad de Caci y Ricci, que luego se ha llamado riñón en esponja, pues es una dilatación de los túbulos colectores. Es decir, una actasia precalicial. Eso lo se hicieron en pacientes nefrectomizados por el urológo Caci y que luego, pues, pues Ricci los estudió histológicamente y entonces en el año 49 ya publican el riñón en esponja. Y aquí tenemos una imagen urográfica del primer caso de riñón en esponja medular descrito por Leonard Ducci. Lo que se ha sabido posteriormente y es un poco de lo que vamos a hablar ahora es cómo la enfermedad de Caci y Ricci, el riñón en esponja, con mucha frecuencia existen anomalías metabólicas causantes de cálculos. Aquí tenemos otra malformación descrita por el médico catalán Puyver, Antonio Puyver, que describió la megacaliosis. La megacaliosis es una malformación curiosa porque es una hipoplasia de la médula renal. Entonces el espacio tiene que ser ocupado por los cálices renales que están dilatados pero no obstruidos, donde en su interior se pueden formar cálculos. Aquí tenemos pues una paciente pediátrica con megacaliosis. Pero la cuestión es si las malformaciones renales y la litiasis están relacionadas genéticamente, es decir, si hay algo más que las infecciones por proteus y el éxtasis de la orina. Entonces aquí pues aparece este trabajo que publicamos nosotros en el año 2003, perdón, donde describimos cómo en el reflujo vesiculetral existía hipercarciuria. Pero lo que nos llamó la atención es cómo en las familias de los niños con reflujo existían muchos casos de litiasis y de hipercarciuria. Y entonces en el artículo que publicamos pues escribimos que nuestros resultados muestran que la prevalencia de hipercarciuria era mayor en pacientes pediátricos con reflujo que en la población general y que la uroliteasis en pacientes con reflujo tiene un origen metabólico y que la hipercarciuria, que parecía heredada de un modo autosómico dominante, aunque con una mayor probabilidad de ser heredada a partir de la madre. Es decir, algo pasaba en esta malformación en la cual había hipercarciuria, pero sus madres también lo tenían o sus familiares tenían cálculos. Y así fuimos publicando distintas malformaciones asociadas con cálculos y en todas se repetía siempre lo mismo. La última publicación sobre esta asociación se publicó en la revista Anales de Pediatría. Son la agenesia unilateral renal y nuevamente hablamos de nuevos argumentos de la relación entre las malformaciones y la litiasis renal. Entonces en esta tabla hicimos un resumen de nuestros estudios que hemos hecho con tres tipos, con cinco tipos de anomalías del desarrollo renal, en las cuales la prevalencia de hipercarciuria en general es mucho mayor que en la población general y como los antecedentes de litiasis en familiares de primero y segundo grado, pues es muy alta, la más alta en la estenosis piluletral. Fíjense que en la actasia piélica o en la agenesia renal, donde la frecuencia de hipercarciuria es más baja que en las otras tres malformaciones, pues la frecuencia de litiasis en la familia también es muy alta. No sabemos por qué ocurre esto, pero se debe investigar en el futuro esta asociación. Bien, entonces pues el siguiente gran paso fue la posibilidad de detectar en la orina con cálculos o antes de formar los cálculos las anomalías metabólicas que causan cálculos. Hay cuatro anomalías metabólicas que causan cálculos por exceso, es decir, cuando hay mucha concentración en la orina y dos porque son por defecto. La más conocida es la hipercarciuria. La hipercarciuria fue descrita por Flox en pacientes con cálculos de ureter en 1940 y poco después el célebre Albright y su equipo pues confirmaron que efectivamente existía una anomalía metabólica que la hipercarciuria idiopática. Ellos creían al principio que la hipercarciuria era debido a las infecciones de orina que tenían estos pacientes, o más concreto a pieronefritis que tenían estos pacientes. Hoy en día se sabe que no es así, pero sí definieron lo que es la hipercarciuria, es decir, una situación en la cual la eliminación de calcio está elevada con los niveles de calcio en sangre normales y con los niveles de fósforo en sangre normales. Esto es lo que define la hipercarciuria idiopática. Y en finales de los años 80, principios de los años 90, gracias a la asistencia de las ratas hipercarciúricas, pues se sospecha que niños y adultos con hipercarciuria la causa está en un incremento de la densidad de receptores de vitamina D, tanto en el intestino como a nivel óseo, de tal modo que si existe un aumento de receptores de la vitamina D, en este caso que es en el intestino, pues ese aumento de receptores de vitamina D va a favorecer un incremento de la reabsorción intestinal de calcio, de tal modo que se produce la paradoja de que estos pacientes con niveles de vitamina D normales se comportan como si tuvieran mucha vitamina D, puesto que existe un incremento de la capacidad funcional de los complejos calcitiol receptor. De tal modo que la hipercarciuria, el origen del calcio en la orina, pues sería origen óseo, origen intestinal, y a través del receptor sensible de calcio, quizá también de causa renal. La otra causa que da cálculos por exceso es la hiperuricosuria. Aquí tenemos la descripción, por primera vez, de la hipouricemia tubular renal aislada, donde vemos que el aclaramiento de ácido úrico era superior al aclaramiento de creatinina, lo cual nos indica que además, en este caso concreto, además de existir un defecto de resurrección, había un aumento de secreción. La tercera causa que da cálculos por exceso es el osalato. Existen hiperosalurias primarias y secundarias. Dentro de las primarias, pues la más conocida, por supuesto, es la osalosis, que es una de las primeras enfermedades enzimáticas que se describieron y que, pues, hoy en día, pues, se diagnostica durante estudios genéticos, pero durante un tiempo, pues, se realizaban estudios de determinación de enzimáticos o de otros marcadores asociados con el osalato. Y la cuarta causa de exceso, por exceso, es la cistiluria, la que hemos hablado en el capítulo anterior, y como la cistinuria, pues, es un defecto de resurrección de cistina, lisina, arginina y ornitina en el túbulo próxima ronal. Bueno, pues, dentro de las anomalías metabólicas que causan cálculos, por defecto, es decir, cuando hay poca concentración en la orina, puesto que son factores protectores, básicamente tenemos el magnesio y el citrato. Pero el citrato, con muchos, es más importante, puesto que el citrato tiene un amplio margen de distribución de efectos. Y así, por ejemplo, pues, sabemos que la hipocitiaturia es un marcador de acidosis metabólica. En el año 1932 se describió que cuando existe alcalosis metabólica existe aumento de la citraturia, cuando existe acidosis metabólica existe reducción de la citraturia. Es decir, es un marcador de acidosis metabólica. Lo más interesante es que el doctor Vibus, en el año 1960, trató un paciente que tenía cálculos de ácido úrico con citrato y consiguió disolver, que desaparecieran los cálculos, es decir, como una auténtica rompepiedras. Y eso mismo hizo, pues, el magnífico urólogo español, el doctor Cifuentes, donde vemos este artículo publicado en francés, como él describió la desaparición de imágenes de cálculos renales de ácido úrico después de un tratamiento alcalinizante. Habían desaparecido los cálculos. El tercer aspecto a remarcar con la citraturia es que es un magnífico inhibidor de la cristalización y, por lo tanto, es un fármaco que se utiliza mucho para prevenir la formación de cálculos. Ya desde 1857 se sabe que el ácido cítrico tiene una especial capacidad de mantener en solución al calcio. En presencia de citrato, el calcio no es precipitado por carbonato, fosfato ni osanato y, cuando algunos de estos precipitados se forman, pueden ser llevados nuevamente a solución por citrato adicional. De tal modo que vemos aquí trabajos más o menos recientes donde se ha publicado el efecto preventivo de la formación de cálculos a base de tratamiento con citrato potásico. Finalmente, la propia hipocitraturia es causa de cálculos. Existen muchos trabajos sobre etiología metabólica de los cálculos. Fíjense en este artículo del año 2000, pues dice como en niño la hipocitraturia es el más importante factor de regalo de cálculos porque es el gran inhibidor, gran protector de la cristalización. Bueno, en resumen, tenemos cuatro causas de cálculos por exceso. Ácido úrico, osanato, cistina, calcio. Dos causas de cálculos por defecto, magnesio y citrato. Y estas son las sustancias que se deben determinar cuando un paciente tiene cálculos, especialmente cuando tiene cálculos de repetición. Finalmente, para terminar, vamos a hablar de ese concepto que los nefrólogos pediátricos utilizamos mucho y es como hemos ido pasado de imágenes macroscópicas de cálculos grandes, de un gran tamaño, a la posibilidad de poder diagnosticar mediante la ecografía cálculos más pequeñitos. Aquí vemos un calculito, una placa de randa, los microcálculos, y cómo se puede afinar más mediante la visión de los cristales, mediante el estudio del microscopio electrónico, pero sobre todo detectando anomalías metabólicas causantes de cálculos, que es lo que hacemos los nefrólogos infantiles, antes de que se formen los cálculos. Y ese es el término que nos gusta utilizar, el término de preliteasis, es decir, el que puede ser un candidato potencial a formar cálculos porque su orina existe aumento de sustancias favorecedoras o reducción de sustancias protectoras. Y ese es el concepto de preliteasis. Los miembros de la generación actual son los primeros de la historia de la humanidad a los que se le puede decir que tienen opción de padecer cólicos nefríticos a lo largo de su vida. Y este es el concepto de preliteasis, es decir, el candidato por ser portador de anomalías morfológicas causantes de cálculos, pero no es una enfermedad, por supuesto. ¡Gracias! Gracias.